Mi intervención en Colima, expresando mi solidaridad y al mismo tiempo mi pésame al pueblo y al gobierno de Cuba. Por el fallecimiento del comandante Fidel Castro, yo sé que este es un tema polémico, pero ineludible. Tenemos que tener en nuestra lucha política posturas bien definidas. Sabemos que a los conservadores, a la derecha, no les gusta nada que tenga que ver. Por la lucha, por la justicia, por la libertad, por la independencia de los pueblos. Nosotros pensamos distinto. Nosotros sí reconocemos a quienes luchan por la dignidad y por la independencia de los pueblos. Para nosotros, el comandante Fidel Castro es un luchador social, político, de grandes dimensiones. Porque supo conducir a su pueblo y alcanzar la auténtica, la verdadera independencia. Se mantuvo Cuba hasta ahora, después de décadas, como una nación libre, independiente, soberana. Y eso es algo muy importante. El que los gobiernos extranjeros, las hegemonías, los que se creen amos y señores del mundo, no puedan decidir sobre las políticas y sobre el destino de otros países. Y eso tiene que ver con la dignidad de los pueblos y con los principios que postulan sus dirigentes. Fidel Castro está a la altura de Nelson Mandela. Fidel Castro es un gigante. Nuestro reconocimiento a Fidel Castro. Eso queríamos expresar aquí en Colima porque querían mi opinión, los medios de información.